¡Suscríbete al canal! No, hay varias cosas. Mira, no era exactamente lo que te iba a decir. No hay silla porque no vino una. Dime que son diez, dime que son diez. Dos, dos. Tienes dos. Pero ese sonido que escuchamos es porque te toca el portal ciego. ¡Ah, caray! ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como ustedes siempre están de habladores con que... Ay, yo no me fijo en el físico, yo nada más me fijo en el interior. Bueno, eso es lo que quiero que hagan ahora. Escucha, pregunta lo que es importante para ti y si realmente te gusta a alguien por lo que escuchaste, me vas a decir con quién sí y con quién no quieres tener una cita sin verlas. Ok, va, va, va. Me encanta la idea. Virginia e Invi están para ti. Están aquí para ti. Alex, haz la primera pregunta y las dos me la van a contestar. Así es como nosotros que no tienen buena memoria. Señorita número uno y señorita número dos. Ok, a ver, venga. A la señorita número... Una pregunta primero para los dos y luego ya para quien quiera. Para las dos, entonces. A ver, hablando específicamente de sus relaciones anteriores. Un hombre, me imagino que las han hecho llorar y las han hecho reír. A mí me gustaría saber cómo fue esa vez que las hicieron llorar y cómo fue esa vez que las hicieron reír y que lo recuerdan acá en el alma. Ay, Virginia, qué pregunta tan complicada. Estuvo clarísimo. Ok, Virginia, la última vez que lloraste por un hombre, ¿por qué fue? Porque pensé que lo había engañado y no era cierto. Yo antes estaba en la animación, en un hotel y el trabajo es como que... Ok, no se apuren, yo aquí hago la traducción simultánea. Ella dijo, bueno, pues la verdad él creyó que yo lo había engañado, pero en realidad no lo engañé porque yo estaba en animación en un hotel y entonces, ¿luego qué? Ella no me entendió la pregunta y yo no le entendí la respuesta. Es muy sencillo. Él creyó que tú lo estabas engañando. ¿Por qué creyó que lo engañabas? Porque el trabajo de animación es un poco complicado porque tenías mucho contacto con los huéspedes. Haces acuairobics, juegas ping-pong, fútbol, voleibol y por eso es como mucho contacto y platicas mucho con esa persona. Ok. Y él no entendía lo que era mi trabajo. Y tenía celos de todos. ¿Qué tipo de contacto era? Ay, esa animadora como si no se supiera. Ah, ok, ok. Y lo de la risa, olvídalo porque aquí es que nos acordamos de un chiste, pero... Vamos a ver, número dos. ¿Cuándo fue la última vez o cuando más te acuerdas que lloraste por un hombre? La última vez fue hace mucho. ¿Qué bueno? Eh, sí. Por celos, básicamente. Ah, dale. Muy celoso. No, yo no, él hacía a mí. Él hacía a mí. ¿Y por qué te hizo llorar a ti? Porque soy modelo, soy actriz, lo cual es un medio, medio difícil que otros entiendan eso. Y llevó a que una ruptura en la pareja. Ok. Entonces, hubiera preferido que no dijeran esas partes porque entonces ya está pensando, ah, modelo, actriz. Ok. Ya no está pensando en lo que contesta. Yo voy sacando aquí los... Vamos a ver, Virginia, ¿a qué le quieres preguntar tú? Ok. ¿Cómo le demuestras amor a tu pareja? Pues yo creo que... A ver, demostrar amor no es amor. O sea, el amor se da solo, se da naturalmente. Creo que la... Gracias, muchachos. Traigo mis paleros. No, no, no sean lampistones. No, yo creo que... Todavía no vamos ni a la vista de la ruptura. Creo que el amor surge solo y sí creo que, bueno, lo básico en una relación es tratándola bien. Alex, te la voy a cambiar la pregunta. No, no cambiándole el nombre al... No, no es cierto, no es cierto. Alex, no nos ayudes. Es broma, amigo. Alex, Alex. ¿Te has enamorado alguna vez? Por supuesto que sí. ¿Cuántas podrías decir? Yo creo que tres veces en mi vida. Tres veces en mi vida. Tú, mi vida, ¿qué le quieres preguntar? Yo quiero preguntar qué tan sensual se considera que es. ¿Altamente sensual? Pues, ¿qué no me viste bailar ahorita? A ver, Kariana, Kariana, te veo con la manita así. Ya no sé si lo que quieres decir es si es altamente sensual o tienes una pregunta para ellas. ¿Qué quieres? Échale, échale. Bueno, el día de hoy estamos hablando de los amores prohibidos. Y yo quiero confesar que tú, Alex, fuiste mi amor prohibido. Y lo sabes. ¡Ay, ay, ay! Y lo sabes. Y lo sabes. Espérame. Cuando uno dice amor prohibido es porque uno de los dos tenía pareja. No, 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 déjate explico. Yo lo conocí a él en redes sociales. Él es súper guapo, súper simpático, pero súper coqueto. Y para mí, o sea, yo me tengo a mí misma prohibido enamorarme de hombres como tú. Por eso fue que, pues, dije, no, por aquí mejor. No, ya conocemos al Víctor también. A ver, pues, no. A ver, pero, ¿lo conociste en persona o nada más en el Víctor? No, no, sí, lo conocí en persona. Acá cuando llegué a México y ya dije, no, este muchacho es bien coquetón. ¿Juntaron sus bocas? No, no, no. No, 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 pero... Pero ser coqueto no es pecado. O sea, ¿a ustedes también les gustan los hombres coquetos? ¿O me equivoco? Mijo, pero no con todas. Que sean coquetos, pero no con todas. Ah, no, con todas no. Y bueno, ya sé que ayer fue el día de los secretos de amor, pero yo tengo un secreto de amor que compartir. Espérame, espérame, hija, porque de otra vez va a pasar lo mismo y no voy a acabar aquí nunca. O sea, siéntate ahí y luego me cuentas tu secreto de amor. Ahorita lo que quiero es acabar esta situación. Si es conmigo que lo eche de una vez. ¿Tiene algo que ver con él? No, 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 síguele, síguele. Suerte, suerte, Alex. Ay, a ver. Entonces, la última pregunta que tienes para ellas. A ver, tres cosas que consideran tendríamos en común, o sea, ¿por qué haríamos match ellas y yo? Bueno, ¿cuál crees que serían esas características con las que tú crees que estarías contenta con él? Porque eres inteligente, eres buena persona y eres atento. Ah, lo mismo que ella también las tiene. ¿Estás seguro que no saliste conmigo antes? Yo considero, no lo conozco mucho, pero lo que conocí se me hace que es muy social, lo cual yo también soy social y creo que es un buen match. Veo que se ríe mucho, me gusta reírme y me gusta que me hagan reír, la alegría. O sea, tonterías nunca va a dejar de decir, o sea, que de ahí me lo están. Es lo de él, es lo de él. Así que ahora necesito que primero me elimines a una de las dos. Ok, ¿cuál era la uno y cuál era la dos? Virginia y In, Virginia es la uno. Ok, este, bueno, yo creo que voy a eliminar a... Ay, es muy difícil esto. Pues nada más por lo que escuchaste. Es que las dos contestaron muy bien. Voy a... La que contestó bien. El número, lo voy a decir como yo me lo grabé, ¿ok? Voy a eliminar a la chica que no tiene acento argentino. No sé cuál era, qué número sea. La número uno. La número uno. Virginia. Vente para que a mí gana más. Para que veas lo que no... Perdón. Ay, de todo eso me perdí. De todo esto te lo perdiste. Ahora, ¿cómo te la imaginas? No, no sé, bueno, de entrada, sí... Argentina, muy bien. Sí, de entrada, de entrada. ¿Y luego? No, no, una chava muy alegre. No, no, físicamente, físicamente. Ah, físicamente, me la imagino bajita, como de 1,40. Con sus agarraderitas acá para... De esas divertidas. No, no sé, no sé, no tengo ni idea. Ay, bueno, rubia, morena. ¿Morena? Morena. ¡Qué bárbaro! Con razón no agarras nada, hijo. No, estoy perdido. No le atinas a nada. El amor llama a tu puerta. ¡Ábrele! Ya, ya, ustedes ya están de cita. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. A donde van directo, que te lleve a pasear. Que te lleve por la vida. La voy a llevar a conocer México. Unos tacos ahorita. No, ya, ya, ya. Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué te lleve. Coronación Chloe, Veli. Paco, vaco. Fin ghost. Ceballos que Citizen, papá. Gracias.